Deportistas, marchemos a hijos, con esa fuerza en plenitud, adelante, serán nuestros hijos. Señores, oyentes, muy buenos días acá en su secuencia Justicia Deportiva, conversando de política. El 71% opina que la corrupción aumentó en los últimos 5 años en el Perú. Yo me pregunto, en estos 5 años, si vamos la parte de corrupción y la parte de gestión del deporte en el Perú, podemos comprobar que también el deporte ha entrado en una crisis tremenda. Nunca en la historia hemos tenido tantos dirigentes sancionados. El ex presidente del Comité Olímpico, el señor Quiñones, el señor Bosa, investigado, y funcionarios del IPD en el tribunal, en la fiscalía, denunciados. El señor mismo, el señor Iván Diboz, con sanción. El presidente de atletismo, con sanción. Y llamada atención y una serie de sanciones en el deporte. Entonces, nos lleva a pensar que también el deporte, a nivel irigencial, está en crisis. ¿Cómo hacer para cambiar, como hablábamos con Raúl, este túnel, esta luz, para que el deporte en el Perú cambie? Pienso yo que la legislación, la ley del deporte ahora, no se condice con la realidad del deporte peruano. Nosotros tenemos que cambiar esa ley para que haya una nueva transformación en el deporte peruano. Que los dirigentes que lleguen, que lleguen con planes, con proyectos, que hagan que los deportistas sean el principal objetivo de esos presidentes. Y no, como vemos ahora, que muchos dirigentes disfrutan, pues, de los viajes, viajes en primera, hotel cinco estrellas, comidas en restaurantes de lujo, gastándose el dinero del deporte a dieste siniestra. A esta reunión del Comité Olímpico Internacional pasado, hemos visto, pues, las comelonas, las reuniones, los buffets, ¿no es cierto? Gastándose el dinero del deporte que tanto lo requiere y tanto lo necesita el deportista. Esperemos que la gente, los políticos, sobre todo, los que hacen los cambios en las leyes, hagan realmente una ley que logre que el deporte peruano crezca y se desarrolle a nivel nacional y podamos tener resultados internacionales. Es importante para muchos y muchas personas creen que los Juegos Panamericanos van a ser el punto de quiebre para el desarrollo del deporte nacional. Esperemos que tengan razón. Yo tengo mis dudas porque una competencia no transforma el deporte. Lo que transforma el deporte son aquellos dirigentes que vengan con otra visión, con otros conceptos, con una ley que realmente haga progresar el deporte peruano. Los dirigentes que hoy nos han dirigido en estos cinco últimos años, por no decir hace diez, no han desarrollado una política deportiva porque tampoco la ley nos permite hacer más allá de las cosas que están. Y eso es que pensamos que la realidad del deporte tiene que cambiar. Pero quienes cambian la realidad son los dirigentes que tienen que hacerlo, la gente preparada, gente joven, con otra visión, con otros proyectos, con otras ideas, con otros ánimos y no con los que últimamente nos han estado dirigiendo el deporte a nivel nacional. Muchas gracias. Gracias.